Con seis meses de anticipación, los funcionarios de la Gobernación de Nariño fueron convocados para el diseño del Plan Anual de Inversiones, Vigencia 2014. Estamos empezando con una reunión con todos los funcionarios de la Gobernación de Nariño, donde estamos empezando a delinear lo que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es finalmente lo que nos permite cumplir con las metas del Plan de Desarrollo para la Vigencia Fiscal 2014. Este Plan Operativo Anual de Inversiones finalmente nos va a tener y nos va a permitir definir claramente cada uno de los proyectos que se van a ejecutar en la Vigencia 2014 y como les decía, que van a permitir cumplir al Departamento con cada una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Estar al día en las normas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de financiamiento y economía nacional y regional es una de las principales orientaciones que tiene este tipo de capacitaciones. Reuniones permanentes de capacitación, el Ministerio de Hacienda a través de la División de Apoyo Fiscal está muy pendiente de cada uno de los entes territoriales y en el caso del Departamento de Nariño nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, Osvaldo, porque recuerde que el Departamento está en un acuerdo de reestructuración de pasivos que tiene que cumplirlo al 100%. Desligarse de cualquier lineamiento legal sería peligrosísimo para el Departamento y sería echar al traste todo un afán y todo un empeño de hace más de 10 años. Las inversiones proyectadas en el Departamento de Nariño, que sumarían más de 2 millones de pesos, forman parte de un paquete en el cual los recursos por regalías y de inversión propia están a la orden del día. El objetivo fundamental del Departamento es poder lograr la mayor cantidad de recursos a través de proyectos o de los recursos del Sistema General de Regalías. Ahí hay una fuente de recursos enormes. El Departamento de Nariño, solamente como gobernación de Nariño este año tenemos aprobados ya recursos cercanos a los 85 mil millones de pesos. El contrato plan es otra meta y otro trabajo incansable del gobernador, del doctor Raúl Delgado. Recuerden que ahí tenemos cerca de 1.5 billones de pesos. Con el diseño de este tipo de estructuras financieras, el Departamento de Nariño espera consolidarse como el ente territorial a nivel nacional que se destaque en materia de inversiones y sobre todo con resultados fundamentales para la comunidad hacia la cual se destinan finalmente este tipo de inversiones.